...de Eduardo Maldonado, y es que la operación va dirigida a los buses ilegales aquí en el sector del Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Carrizal, Colonia Espíritu Santo. Vean ustedes qué dispositivo, Fuerza Nacional Timaras de Pandillas, Policía Militar del Orden Público, Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, el Batallón Canino, el Ejército, y bueno, y está el Instituto de Unión de Transportes Terrestres, que son los que están trabajando en esto para sacar... Mi amigo, rápidamente, ¿cuál es? ¿Quién es el...? ¿Dónde tenemos al jefe? Vamos a ver, vamos a ver el delente rápidamente, vamos a ver qué es lo que pasa acá, porque ya hay varios vehículos que están decomisados, mucha gente que va caminando y están molestos porque ellos... Voy a quitarle, les quito 30 segundos nada más, mi amigo, buenos días, hágaseme por acá, por favor. ¿Me da detalles sobre este operativo gigantesco que está haciendo aquí el Bulevar Fuerzas Armadas? Bueno, es un operativo de rutina, digamos, porque siempre lo hemos hecho, y orientado ahí a los microbuses que trabajan aquí en el Bulevar Fuerzas Armadas. Hay varios que ya están decomisados, ¿por qué motivo? Cortan documentación para trabajar como unidades de transporte de personas, ellos solo andan su licencia y su revisión, pero no tienen un permiso actualizado por el Instituto de Transporte para jalar personas, ya sea de especial o pasajeros comunes. Bien, muchas gracias. Bueno, está listo, acá hay varios conductores, ¿y usted qué piensa con esto? ¿Usted quería hablar? ¿Usted qué es conductor que le han decomisado la unidad? No, a mí no me han decomisado, pero día a día los vienen molestando, pues, que nosotros lo que queremos es trabajar, pues. Nosotros aquí tenemos las documentaciones, están tomando fotografías ahí, como ladrones lo están fichando, y eso debe ser prohibido que le tomen una fotografía a alguien, porque ya después, cualquier problemita, estos jodidos de la nada, si se tira un pedo, ya lo quieren llevar. ¿Ustedes están tratando de lagilizar las unidades? Claro, claro, tratamos, pero vayan a la gente que, vaya a ver la mulecola de gente que hay allá, esperándonos a nosotros, a los brujos, porque mire, estos carros, supuestamente eran, les subieron a 10 pesos porque iban a ir con aire y todo, parados va la gente ahí, guindados va la gente. Los ladrones asaltando los carros, los ladrones, a mí me han puesto la pistola. ¿Se siente confianza en viajar con ustedes? Mira, aquí me han puesto la pistola, a mí aquí, mira, aquí ve, los ladrones, que, ay, quedamos a ver ahí. Ahora, ustedes están fuera de un proceso que se está por legalizarse, ¿verdad? Sí, sí, supuestamente habían dado unos permisos, supuestamente habían dado 7 permisos que supuestamente. Pero ustedes no entraron en eso. No, 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 sí, sí, pero nosotros no quisimos porque todos tenemos, todos en la cama o todos en el suelo. Bien, muchas gracias. Esto es lo que pasa aquí en el sector del Boulevard Fuerzas Armadas, este operativo que han montado las autoridades del Instituto de Andoridad de Transporte Terrestre en compañía de todas las fuerzas de seguridad para sacar de circulación a estos buses que están trabajando ilegalmente y que no tienen ninguna autorización para operar en ningún horario del día. Por esa razón, les están montando este operativo y los están decomisando. Nuestro informe a esta hora de la mañana. Retorno con ustedes. Buenos días. Un informe.